Y según él, que esta es toda la, voy a reducir al máximo, el pensamiento es el ser, el ser es el pensamiento, es ahí donde se despliega la totalidad del ser. Por tanto, lengüegizarlo, convertirlo en lenguaje, en esa tensión y en esa liminidad que él está tratando de componer ahí, está tratando de presentarnos una, bueno, es una representación de este sentido, de este temblor. Y él mismo lo dice, ¿no? Si alguna vez resultase eso, el libre ensamble de la verdad del ser desde sí mismo, entonces aquel despliegue del ser, que es el pensamiento, determinará con su estremecimiento la ensambladura de la obra del pensamiento. Bueno, estamos eso ahí. La solución final, una mala broma mía, pero la solución final de Heidegger, ante la historia del olvido del ser, es un retorno a los dioses. Ese es el final de Heidegger. Heidegger, posguerra, vuelve más que nunca a la poesía. El lugar en donde el ser se muestra como pensamiento real, puro, original. Entonces, ante la solución, ante la historia del olvido del ser, que es la filosofía para Heidegger, sólo el olvido del ser, una confusión, él propone el retorno a los dioses. Una resacralización de la tierra a través de una iluminación poética. Por tanto, el acontecimiento aquí es aquel del ser. La apropiación, es decir, el ser en sí mismo se apropia de todo y es ser. El concepto, por tanto, de Ereignis, irá cambiando sutilmente dentro de la filosofía de Heidegger, apareciendo posteriormente en Diferencia e Identidad, que es un texto muy, muy, muy posterior, de una manera totalmente diferente. Donde ya existe una correlación entre el ser ahí, que esto va a ser una palabrita que va a aparecer cada vez más, el ser ahí y el ser. Por supuesto, por ahora estoy solamente marcando Heidegger, y tiene una connotación particular en él, el Dasein, que es el ser ahí. Pero posterior vamos a acercarnos a este lugar que quiero llevar, que es la inexistencia, donde el ser ahí, el estar ahí, es capital. Porque vamos a hablar de existencias, vamos a hablar de la lógica de los apareceros. Pero no me adelanto. Dice Jean-Claude Levesque, que es un filósofo italiano, pero que vive en España, sobre Heidegger. Levesque. De lo que se trata es de experimentar sencillamente este juego de apropiación en el cual el hombre y el ser se transpropian recíprocamente. Esto es, se adentran en aquello que nombraríamos Ereignis. La palabra Ereignis ha sido tomada de la lengua actual. Ereignis significa, originariamente, asir con los ojos. Esto es, divisar, llamar con la mirada, apropiar con la mirada. Hay una doble analogía aquí también posible de hacer, que es aquella mirada que hace suyo aquello que mira. Podríamos decir que la mirada de los amantes sería de esta categoría, lo que estoy forzando un poco, solamente para tratar de hacer un sentido a esta apropiación a través de los ojos. Y también sería aquella mirada ante lo sublime de la naturaleza. La mirada que mira el acontecer del atardecer es un modo de apropiación, o sea, es una mirada que completamente se expropia de sí para poder captar eso que quiere ver. La palabra Ereignis, pensada a partir del asunto indicado, es decir, de la mirada, debe hablar ahora como una palabra conductora al servicio del pensar. Pensada como una palabra conductora, Ereignis, se deja traducir de tan mala manera como la palabra logos o la palabra china Tao. La palabra Ereignis ya no significa aquí lo que en otros lugares denominamos como algún tipo de acontecimiento, aquello que sucede. La palabra aquí se utiliza ahora como un término singular. Lo que nombra acontece solo en la unidad, esto es, ni siquiera en un número, sino de modo único. No sé si son familiares con la palabra Tao, pero la palabra Tao no determina nada, es todo y nada a la vez. Es como el C, también. Nadie está en iluminación. No hay traducción total a aquello, pero sí está la palabra libana, enlightenment, iluminación. Ereignis, por tanto, es un complejo, se acabó Lebeck, Ereignis es un complejo concepto-sistema que muchas. Hasta la próxima.